De manera espontánea se fueron instalando en Avenida Balmaceda a vender sus productos y su presencia fue permitida por algún tiempo, pero ya dentro de un marco de mayor normalidad se determinó que no podrían continuar ahí, por lo que ahora cifran sus esperanzas en una nueva ubicación. Hoy, hartos años, como unos 6 años. ¿Qué tan importante para usted puede trabajar en esto? Es harto porque tengo que llevar el sustento de mi casa, el pancito, las verduras, todo a comprar. ¿Usted depende? Sí, yo dependo de lo que vendo. Como 12 años que estoy trabajando en la feria. Tuvo un tiempo cuando falleció mi hijo que ya dejé de trabajar y después ya retomé de nuevo. Y sí, es muy importante para nosotros porque es una entradita que nosotros no tenemos. Y usted sabe que ahora supuestamente todo sube todos los días y la parte es la misma y necesitamos trabajar. Necesitamos una entradita extra. Para no pocos de ellos, este tipo de comercio representa una parte importante de sus ingresos, por lo que poder continuar en esto es un tema que les preocupa. Un espacio para poder trabajar más tranquila. Porque nos dijeron que nos iban a retirar de la calle, si seguíamos trabajando en la calle, y nos iban a quitar las cosas, los productos que vendimos. Y multa. Y multa. Ahora. No hay más hombres y mujeres y de todo un poco. Esta feria que nosotros estamos luchando, es para toda la gente que lo está, si lo va a ver y que lo apoyen. Porque yo mismo estoy operado de la guata y yo necesito algo, porque no soy jubilado tampoco. Y la calle es lo único que tenemos para trabajar. No se oponen a salir de la calle y lograr materializarlo, solo se comienza a concretar a partir de este fin de semana, luego de haber llegado a un acuerdo para el arriendo de un terreno a unos pocos metros al oriente, de donde se ubicaban. Y bueno, esta necesidad es grande porque ya tenemos que salir por ordenanza municipal de la calle. Porque las calles las quieren tener bonitas y todo el cuento. Entonces todo el comerciante ambulante, porque los persas también reclamaron, la señora Patricia Flores reclamó en contra de la gente que se gana para abajo. Pero mi grupo no molesta a nadie para abajo. Somos de la calle del Liceo para arriba y bueno, todo el mundo nos conoce. El municipio nos dio la opción de encontrar un terreno que aquí está, en este terreno vamos a seguir trabajando. Pero esta solución requiere aún de trabajos de ordenamiento, por lo que esperan contar con la comprensión de la autoridad para perpadecer en Avenida Palmaceda un último fin de semana. Nosotros vamos a estar, si Dios quiere, del próximo fin de semana, o a lo mejor este fin de semana, esta tarde será la respuesta del municipio, porque esto, el municipio nos va a pagar tres meses. En eso hay que darle gracias al alcalde también, porque por lo menos nos está dando una oportunidad para seguir trabajando todos. Para nosotros seguir este fin de semana ahí en la calle y ya el próximo fin de semana, con la ayuda de mi Dios, estaremos aquí, que aquí hay un terreno amplio, hay amplio estacionamiento al lado del Yorana, al lado abajo, es un estacionamiento sumamente grande, como podrán ver, y vamos a tener los locales todos en orden. Gente de esfuerzo que busca ganar su sustento de manera honrada y que, ahora, apuestan por seguir teniendo la preferencia del público no en la vereda de Avenida Palmaceda, sino que en un recinto cerrado con mejores prestaciones.